Hola, soy Alan de Momentos de Tecnología. Como siempre, gracias por ver nuestros vídeos y me alegra mucho cuando tengo que compartir experiencias con gadgets tecnológicos, pero en especial con aquellos que hemos disfrutado tanto usando como este, el UDS-033 de Tobin One, una estación de acoplamiento DisplayLink que es sencillamente fantástica. Antes de continuar, y es algo que muchos pueden estar buscando, esta estación de acoplamiento en particular no necesita tener una computadora portátil muy especial, por ejemplo que tenga DisplayPort Alternate Mode, ni tampoco necesita ser muy potente, lo cual es algo que muchos pueden encontrar muy útil. De hecho, terminé usándolo exitosamente con cuatro pantallas, por supuesto incluida la del portátil, con un enlace USB 3.0 en este Core i3 de sexta generación. Me sorprendió por decirlo menos. Bien, pues viene muy bien empacado. En la caja encontrarán la unidad principal o la estación de acoplamiento, el cable de datos, el cable de alimentación y esta enorme fuente de alimentación de 120 vatios, suficiente para alimentar todo lo que necesitamos. No es una fuente GAN y de allí su gran tamaño, pero fácilmente se podrá ocultar bajo nuestro escritorio. Veamos. Enfrente de la unidad muy convenientemente ubicados están el botón de encendido, muy útil. Tres puertos USB 3.2, ranuras para tarjetas TF y SD, puertos USB tipo C 3.0, salida de audio analógica que por sí sola es una increíble característica en las estaciones de acoplamiento en general y en la parte posterior veremos todos los conectores que necesitamos para crear nuestra propia configuración multipantalla. Aunque solamente veamos conectores DP y HDMI, eso no significa que no podamos conectar pantallas más antiguas utilizando conectores como este. Notamos que el punto fuerte de esta unidad viene al conectar pantallas de ultra alta definición que podremos aprovechar al máximo, inclusive 8K. La unidad es completamente plug and play, si bien podemos descargar manualmente sus controladores, sólo esperamos un par de minutos y estará lista para ser usada. No sólo los puertos USB, sino las pantallas adicionales que necesitemos. Al conectarla la detectará como detecta cualquier otra pantalla, una tarjeta de vídeo. Tengo un par de pantallas 4K en la configuración de mi escritorio que cambié oficialmente para usarlas con esta unidad Top-in-One. Por supuesto actualizando la que utilizaba antes. Todo esto mientras conecto muchos dispositivos a mi computadora de escritorio, desde unidades USB para SSD NVMe, muy rápidas por cierto, hasta adaptadores Wi-Fi, unidades USB y por supuesto leer las micro SD de mis cámaras mientras extraigo información de mi teléfono. No hay problema con esta unidad, además por contar con esta excelente fuente de alimentación. Y esto es lo que encontré absolutamente asombroso. Sólo necesito conectar un cable a mi computadora portátil más reciente para cargarla, usando la fuente de alimentación de esta estación de acoplamiento, pero al mismo tiempo usando cada puerto o dispositivo conectado a la estación. Sí, esta es una de esas grandes ventajas de estos conectores tipo C. Y es que esa es una de las razones por la que miré mucho antes de comprar mi computadora portátil más reciente. Cargar a través de un conector tipo C era algo que buscaba. Puedo ofrecer tantas opciones como se preguntarán que muy fácilmente pueden hacer funcionar cuatro pantallas en él, pudiendo optimizar nuestro trabajo realizando múltiples tareas, diseñando mientras vemos lo que queremos o distribuir barras de herramientas, vistas previas de medios y más en diferentes pantallas. Dependiendo por supuesto de nuestra profesión será invaluable. No es para usuarios expertos en tecnología, sino para que todos conecten y disfruten. Sólo debemos asegurarnos de conseguir muy buenos cables. Esto puede ser un dolor de cabeza si no lo hacemos, especialmente para las resoluciones 4 y 8K, que por cierto son soportadas por este dispositivo. Bueno, pues en resumen descubrí que era una opción obvia para quienes quieren realizar múltiples tareas, editores multimedia y como decía podríamos continuar con una larga lista de personas que se beneficiarían al conectar múltiples pantallas a sus sistemas. Y es que también tiene la increíble disponibilidad de tantos puertos. Esto en mi caso particular me permite hacer copias de seguridad de mis unidades, clonar NVMe, algo que hago con cierta frecuencia mientras continúo trabajando. Absolutamente increíble. Bien amigos, gracias por ver nuestros vídeos. Recuerden que la idea con nuestros contenidos es compartir nuestras experiencias con ustedes, de modo que si están en búsqueda de dispositivos similares a los que aquí compartimos, como este, tomen una decisión informada. Su increíble apoyo, como siempre, suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y seguirnos en redes. Chao. Gracias por ver el video.